Bueno, pues aquí va la Facilia, ve, aquí va la Nia Reina, la Riverita, para allá, de mejor, aquí va la Martinita, y vamos a ver a don Emiliano Guerra, y vamos al chofer, miren, miren este choferazo que tenemos acá, aquí va un transporte de Sonsonate a Jujutla, es un microbus, estos son los que jalan gente ahora para Jujutla, y aquí salíamos a las 3 de la tarde, llegábamos a las meras 4 de la mañana, de vuelta ahí, de vuelta, de vuelta, y vean ahora los transportes que hay para Jujutla, y ahora ya no son carretas ni caballos, aquí está el carro que venía a prensa, aquí estamos exactamente en el caserío de Guaymango, municipio, municipio, municipio de Puerto de Acajutla, no, Sonsonate, Sonsonate, Guaymango, municipio, municipio de Sonsonate, allá tenemos la iglesia católica de Guaymango, y aquí está la parte amarilla, aquí está el parque, está bien bonito, mira cuando aquí venía mi mamá, ella venía por allá, así es, amigos, así es de que así está el municipio de Guaymango, aquí está bien bonito, solo del oro, hoy sí está bien re bonito, re bonito, está bonito Guaymango, está más bonita la calle, está más bonita la calle también, bueno pues aquí estamos a 5 kilómetros de Jujutla, saliendo del municipio de Guaymango, vamos ahorita a llegar a Jujutla, en 5 kilómetros estamos en Jujutla, no tienen, de aquí para allá quedan ya, 5 kilómetros de Jujutla, no, 5 kilómetros de Jujutla, tiene que ver una definición, bueno pues hemos pasado el municipio de Guaymango ahorita, vamos a esperar a llegar a Jujutla, para seguir con este video, pero aquí es la que está el gran charcalón, bueno pues acá ya vamos comenzando, las vueltas para llegar a Jujutla, las vueltas donde se quedaban los carros antes papá, donde se iban a los barrancos, ahí los carros, como podemos ver, pues son unas curvas muy peligrosas acá, aquí de este lado, gran barranco, los carros que iban a los barrancos, no traban ganas de reglas, oye si es muy peligrosas, son bienes, son los idólogos, 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 bueno pues aquí ya vamos entrando al pueblo de Jujutla, ya hemos pasado allá a darle una vuelta allá por la alcaldía, ya es tarde, ya estás al regreso, para grabar, para grabar lo que es el pueblito allá arriba, en el parque, entonces que el de la regla, en el lugar, mejor arriba, mejor arriba, no hombre, mejor ya, tal vez, en el lugar, en el lugar, bueno pues aquí ya estamos dentro del pueblito de Jujutla, vamos a ver de qué manera pasamos a visitar ahí por la alcaldía, la catedral, y todo eso ahí les vamos a mostrar también, no, ya pasamos la entrada allá para el pueblo, ahí adelante está la otra entrada, entramos, al regreso vamos a pasar, bueno pues acá podemos ver cómo está, al regreso está fácil, nos venimos de acá, Jujutla, municipio de Aguachapago, acá pues ya pasamos lo que es el pueblo de Jujutla, vamos con Aguachapago, al pueblo de Aguachapago, así es de que, le vamos a ir dejando este pequeño video también, ¿qué es? ¿es el pueblo de Aguachapago? O sea, en una puerta, al pueblo de Aguachapago, yo la puedo, como te voy a dejar de cantar, pero qué es el pueblo de Aguachapago, ya ven, casi se va a llamar a la gente, estoy en algo despacio, aquí voy a grabar, por el momento, pero, no es despacio, a su forma, a su manera, a su personalmente, personalmente la meditamos a nuestra madre y así en todo el mundo la interpretan a su doctrina, a su criterio, a su propia manera. Bueno, pues acá ya entramos a lo que son las montañas, que están arriba de Jujutla. ¿Qué tal, alcaldía? Qué bonita. Bueno, pues aquí estamos en el mero pueblo de Jujutla, amigos. Por aquí les vamos a dar un pequeño, una pequeña orientación. ¿Qué tal, alcaldía? Qué bonita. Bueno, pues aquí estamos en el mero pueblo de Jujutla, amigos. Por aquí les vamos a dar un pequeño, una pequeña orientación. Ok, amigos, aquí tenemos lo que es la parroquia, la parroquia de Jujutla. Hasta allá pueden ver unas imágenes, allá arriba. Hasta allá tenemos otra imagen, algo grande, que es... Cuántos años podrá tener esta iglesia. Bueno, pues ahí podemos ver cómo está la parroquia de Jujutla. Aquí está la entrada de la parroquia. Aquí estamos llegando al parque de Jujutla. Y al frente de la alcaldía. Y al frente de la alcaldía. Al frente de la alcaldía. Este es el parque. Este es el parque. Que lastima todo lo bonito. Allá vamos a salir. De dos a fuera. Ahí se está grabando. Teléfono. Y acá tenemos lo que es el parque, no se ve muy bien porque está algo en lo altito, pero no llega. Vamos a dar una pequeña imagen de lo que es el parque. Aquí vamos rodeando lo que es la parroquia de Jujutla. Aquí vamos rodeando lo que es el parque de Jujutla. Aquí vamos rodeando lo que es el parque de Jujutla. Aquí vamos rodeando lo que es el parque de Jujutla. Acuérdense de cuando venían a charcalear en la calle, cuando venían a traer sus partidas de nacimiento, a enfrentar a un niño o algo. Aquí vamos rodeando lo que es el parque de Jujutla. Aquí vamos a traer el parque de Jujutla. ¿Ven que está mejor por allá? ¿Tengo otra acá? No, tengo que dar para allá. ¿Tiene moto ahí listo, Padita? Sí. Que huele a cositas por allá. El lecho es orientado. Yo creo que aquí en la media. Sí, aquí en la media. Creo que no. Ahí traje a don Lecho una vez. Aquí se acocó. Aquí hay. Aquí hay un cuadro ya para abajo. Ahí está y hay algo salido. Sí. Bueno, amigos, nos perdimos allá. En la niña. Uctula. Uctula. Bueno, pues ya vamos saliendo del pueblo de Uctula. Hasta por aquí nos vamos a dejar a quedar con el dedico. Ay, frutín. Güey, que huele a ver el otro. ¿Ves por qué también quiero comprar la otra luz? ¿Ves esa luz al revés? El revés al revés al luz. Ay. Pa' abajo. Ay, vos crees pa' arriba, borra. No me vas a salir pa' arriba. Vaya a venir desorientada. Tranquilo. No está más linda desorientada. No, qué nada. No. Gracias.